Y en el año 16 empezamos ya a hacer los preparativos y entonces queríamos hacer una exposición de matemáticas abiertas al público en general y con sugerencia de Paco, presidente de la Resme, la idea era, pues podíamos, era fácil hacer una exposición de los libros que donó García de Galdeano a su muerte, de acuerdo, a la Facultad de Ciencias. Entonces, todo comienza con esa idea de hacer una exposición bibliográfica, pero el material era inmenso. El material que nos encontramos, que ya conocíamos y que está ahí en la biblioteca del segundo piso, pues daba de sí de hacer la exposición bibliográfica, seleccionamos 40 libros de los 3.000 libros que tiene esa biblioteca e incluso creamos o grabamos este pequeño vídeo sobre la exposición bibliográfica que la vamos a reproducir. La exposición Zoel García de Galdeano, un legado de progreso matemático, se inscribe dentro del conjunto de exposiciones bibliográficas organizadas por la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza y ha sido una oportunidad para dar a conocer el patrimonio bibliográfico en el campo de las matemáticas, un patrimonio no tan conocido como otros que se hacen en otras exposiciones habitualmente dedicadas a temas de humanidades. Esta exposición reúne 40 obras del legado de Don Sol García de Galdeano, todas ellas impresos de los siglos XVI al XIX, junto con otras obras del Fondo Patrimonial de la Biblioteca General de la Universidad. Y me ha servido para dar a conocer este rico patrimonio, muy importante, en gran parte gracias a la donación de la biblioteca del propio Don Sol García de Galdeano a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Ha sido un interesante ejemplo de colaboración entre la Universidad de Zaragoza y el Instituto Universitario de Matemáticas o IUMA de la Universidad de Zaragoza. Las obras han sido seleccionadas en función de la importancia de los autores, también por el contenido de las obras y por la belleza bibliográfica de los grabados que contienen en muchos casos. Se encuentran obras de autores tan conocidos como diversas ediciones de Euclides, también los Principia de Newton, obras de Descartes, y finalmente también un autor que nos resulta familiar a los argoneses, como es el caso de Pedro Siruelo, que fue un importante matemático, además de teólogo y filósofo, que tuvo un protagonismo importante en la comunidad científica del siglo XVI. Bueno, pues esta fue la primera exposición. Montar la exposición, la verdad que no requirió de mucho dinero, más bien poco, porque la hicimos en colaboración con la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, así que la iniciativa estaba clara. Y lo que nos dimos cuenta es que quedaba un poco cojo la exposición, porque la exposición de los libros estaba muy bien, pero no se contaba quién era Zoel García Galdeano. Así que montamos una segunda exposición para contar la figura de Zoel García Galdeano, para hacer justo en la sala de al lado. La exposición bibliográfica duró tres meses, esta duró un mes, pero a la vez que el Congreso. Y además pedimos una ayuda a la FECID para todo este año 2017 dedicarlo a estudiar, se llamaba Año García Galdeano, a hacer distintas actividades que reivindicara la figura de Zoel García Galdeano. Estas dos exposiciones, un documental que estamos grabando, que ya os lo avanzo, y unos talleres que haremos, pues ya esto va a ser de enero a marzo del año que viene. Si no nos daban la ayuda, porque lo pedimos, pero la FECID ya va a retraso el año pasado, si no nos daban la ayuda, cortaríamos en las exposiciones y ya está, pero nos dieron la ayuda, así que continuamos con el trabajo de Zoel García Galdeano. Y la verdad que cuando estábamos montando la exposición bibliográfica, también empezamos a encontrar cantidad de información que hasta ahora no había sido recogida por otros medios y por otros autores. Y sobre esto volveré un poco más adelante y voy a poner este vídeo de la exposición biográfica. Don Zoel García Galdeano fue un matemático español que desarrolló su actividad profesional entre 1870 y 1920, aproximadamente, los 30 últimos años como catedrático de la Universidad de Zaragoza, y que destacó por su labor en modernizar la matemática española. Con motivo de la celebración en Zaragoza del Congreso Bienal de la Real Sociedad de Matemática Española, se ha montado en la Universidad de Zaragoza una exposición sobre la vida de Don Zoel García Galdeano, teniendo en cuenta, además, que ahora se cumple un centenario de que fuese el segundo presidente de dicha sociedad. En Israel nació en Pamplona en 1846, en una familia acomodada, estudió en la escuela en Pamplona y en Valencia, y posteriormente, por distintos motivos, su familia, a raíz de la muerte de su padre y de su abuelo materno, se trasladó a Zaragoza, donde estudió el bachiller, magisterio, y posteriormente los estudios de filosofía y letras y ciencias, obteniendo también el título de doctor por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. A raíz de finalizar sus estudios, empezó a desarrollar su actividad profesional, primero como profesor en distintos institutos, en Calahorra, Logroño, después tuvo un periodo que durante seis años estuvo de escribiente en el Ministerio de Gobernación, periodo que aprovechó para obtener el título de doctor por la Universidad Central de Madrid, empezar a escribir obras matemáticas y preparar oposiciones de instituto. Fue profesor de instituto en Ciudad Real, Almería y Toledo, y allí, estando en Toledo, ganó por oposición la Cátedra de Geometría de la Universidad de Zaragoza en 1889, donde ejerció hasta que se jubiló en 1918, con 72 años de edad. En Zaragoza desarrolló su principal actividad, publicó muchísimas obras matemáticas, aproximadamente unas 200, y colaboró en la creación de la Academia de Ciencias de Zaragoza y de la Real Sociedad de Matemática Española, y es destacado por todo el interés que puso en cambiar los programas, modernizar las matemáticas, explicaba los conceptos nuevos que se daban en Francia, Alemania e Italia, los explicaba él en la Universidad de Zaragoza en sus cursos, y mucha de su obra fue destinada precisamente a intentar poner la matemática española al nivel de la europea. Fue muy importante el legado que hizo la Universidad de Zaragoza en su testamento. Donó más de 2.000 libros de su biblioteca particular, más de 1.000 obras de otro tipo de carácter matemático, varios modelos geométricos, dejó una cantidad para que se diese un premio a los mejores alumnos de matemáticas y física. No fue un investigador propio, aunque él apoyó y luchó mucho para que en España se empezase a realizar investigación moderna en matemáticas, y él se declaraba simplemente como un entusiasta divulgador de una ciencia maravillosa que eran las matemáticas. Bueno, pues paralelamente a estas dos exposiciones, pues fuimos trabajando y la verdad que fuimos encontrando mucho más material. Y ahora retomo lo que iba a decir antes, y es que claro, ahora se están produciendo unos accesos a fuentes de información históricas que antes no se tenían. Por ejemplo, digitalización de cantidad de cartas, que se pueden consultar desde internet, o por ejemplo, este retrato que localizamos en los fondos que tenía Gino Loria. Escribimos a quien gestiona los fondos de Gino Loria y encontramos este retrato que se desconocía. Y solo es un detalle, pero por ejemplo, esta fotografía está hecha en Palma de Mallorca. No sabemos qué hacía Zoel en Palma de Mallorca. Vacaciones, no lo sé, pero este detalle muestra que hay muchas cosas de Zoel que se desconocen porque se han estudiado las obras, eso sí que es cierto, tanto Mariano Hormigón como Elena Usejo dedicaron gran parte de su labor historiadora a estudiar sus obras, pero hay otros detalles en cuanto a su personalidad que no se conocen. Esta es una fotografía de un campeonato de un torneo nacional de ajedrez de 1919 en el que él le aparece aquí. Es una fotografía de Gustavo Freudenthal que era un fotógrafo alemán afincado en Zaragoza, realmente buenísima y realmente buenísimo y es una composición fotográfica, evidentemente, pero se aprecia a Zoel y se aprecia al otro catedrático que era Rius Casas de análisis matemático. Y esta fotografía estaba en la crónica del mundo gráfico y que se puede localizar también a través de internet fácilmente, que era la crónica de Zaragoza en el que el campeón era Ramón Reyardiz. Bien, entonces, solo este va a ser el índice de la presentación. Voy a intentar ser breve todo lo que pueda, pero bueno, intentaré ir controlando el tiempo. Llevamos 10 minutos, ¿cuánto tiempo tengo exactamente? Lo que... 40, lo que sea. Bien, entonces, voy a ir a ir comentando algunos detalles y también voy a ir comentando aquellas cosas que nosotros hemos ido aportando a la investigación. Porque, bueno, a mí, yo soy investigador, claro, de análisis matemático, análisis funcional, entonces, cuando me he metido en este año en historia de las matemáticas, lo bueno que he visto es que, como me han enseñado mis compañeros a investigar, sigue siendo también válido en historia. Y es hacerte preguntas, hacerte cuestiones. Las cosas no ocurren porque sí. ¿Por qué Zoel estaba en Palma de Mallorca, por ejemplo? Hay un motivo para eso. ¿Por qué se hace esa fotografía? También lo habrá. Bueno, nace en Pamplona el 5 de julio de 1846. Está bautizado justo en la parroquia de San Saturnín, la parroquia San Cernín, que está justo en el centro de Pamplona. 7 de julio, San Fermín, ¿no? Pues es San Cernín. Bien, su abuelo, bueno, su padre es Manuel García Galdeano, que es un militar, un militar que, bueno, él siempre lo pone muy bien en las notas biográficas que se conservan de Zoel, pone muy bien a su padre, pero luego si te pones a buscar por la Gaceta Militar, tuvo que tener algún tipo de problemas, porque, por ejemplo, iba encadenado para mandarlo a América y justo en el último momento lo salvan y no se va a América. O sea, que tuvo algún problema, de no sé de qué índole, pero en el último momento no se va, en aquella ocasión no se va, pero más tarde sí que se va a Santo Domingo. Su madre era Vicenta Allanguas, hija de José Allanguas y Miranda, el famoso historiador navarro, que es el secretario de la Diputación Foral de Navarra, el que hace el encaje de Navarra dentro del Estado español, realmente. No solamente era el secretario de la Diputación, era un historiador de toda la cultura navarra increíble. Como su padre es militar, la infancia de Zoel es con el abuelo, con José Allanguas y Miranda, en el palacio, que ahora está la presidenta de la comunidad de Navarra, justo en el palacio, antes se llamaba Palacio Real, ahora se llama Palacio Foral, que era Palacio de Navarra. Sus hermanas son Coralí y Luisa, de ellas no se sabe nada, casi nada, y estudia estudios elementales en Pamplona y en Valencia. Lo de Valencia, ya que está aquí Pepe, es también muy curioso, hablando con él en Eusejo, le digo, pero ¿por qué se iría a Valencia? Dice, yo creo que lo de Valencia debía ser una especie de internado militar, él iba para carrera militar, entonces ahí estaría el padre destinado, entonces le harían ahí la carrera militar. El septiembre de 1863 es el año clave para él, fallece su padre, que es fusilado por los rebeldes en Santo Domingo, esto está también bastante documentado, es en una revuelta, lo coge un prisionero, no lleva el uniforme militar y lo fusilan a los pocos días acusado de espía, es en un momento en que la revolución parece que va a decaer y entonces lo utilizan para enarbolar a las masas, si se busca no aparece como Manuel García Galdeano, sino Manuel Galdeano, él había caído el García, y fallece también su abuelo materno, el José Llan Guasimiranda, esto hace que se trunque los planes del padre de ser militar, de que el hijo sea militar, y hace que él se vaya acompañado con la madre a estudiar a la Universidad Literaria de Zaragoza, primero estudia una carrera sencilla, un perito agrimensor para intentar encontrar un trabajo, pero luego hace un maestro elemental y un superior, hace el bachillerato, que no lo tenía hecho, no lo había hecho todavía, y luego consigue el grado de licenciado y el grado licenciado en ciencias, primero en filosofía y letras y luego en ciencias, cuando se crea la facultad libre. Yo también he leído que es doctor por la Universidad de Zaragoza, eso es falso, o sea, bueno, dicho así queda un poco mal, yo sospecho que es falso, ¿por qué? Porque he encontrado, y esto lo comentaré al final de la charla, he encontrado su tesis en la Universidad Central, de aquí de Madrid, está aquí, era la única, pero hay un momento en el año 1871 que permite la ley leer doctores en otras universidades, hay un pequeño margen, y creían que era por él, pero hay otra razón muy importante, y es que cuando Zoél firma las obras, siempre firma con el cargo que ocupa o con la graduación académica que ocupa, y las primeras que tiene, que luego si quiero comentar alguna, nunca pone doctor, pone doctor a partir de 1881, que es cuando acaba el doctorado aquí en la Universidad Central. ¿De acuerdo? Entonces, su carrera profesional, a ver, aquí me he saltado una, empieza en Zaragoza, primero como auxiliar de cálculo infinitesimal, luego se va a La Rioja, donde funda con otros el Instituto Libre de Calahorra, y luego está dos años ahí, en el Instituto de Calahorra, y hay un año que está en el Instituto Provincial de Logroño. Todo esto son, digamos, cargos menores, sin profesores auxiliares, sin haber ganado la oposición. Y aquí hay cinco años que se mueve a Madrid. Esto para mí era una incógnita, digo, ¿qué hace Zoél? Tiene una trayectoria espectacular, aquí en esta época tendría casi 30 años, que hace cinco años en Madrid. Él conseguía un puesto de escribiente en el Ministerio de la Gobernación, esto lo conseguía a través de un primo suyo, que era Ricardo Zugaray y Llanguas, entonces este tenía bastantes influencias. Realmente Zoél se mueve en un margen de influencia política bastante buena, aunque se tiene que buscar la vida, desde que se muere el padre y el abuelo, se tiene que buscar la vida y dar clases particulares a los ingenieros de caminos, eso también es conocido. Pero yo cuando vi estos casi seis años que está aquí en Madrid, digo, Zoél tiene que hacer algo. Y lo primero que pensé fue en la academia, porque luego comentaré que la academia gana dos premios, dos menciones honoríficas, en el año 77 y en el año 78, digo, vendría aquí a la academia a formarse. Pero no, era en la Universidad Central, donde está su expediente como estudiante de doctorado para hacer la tesis, pero no solamente eso, sino que también se matricula en alguna asignatura de ciencias y de filosofía. Entonces, también ahí está de estudiante, y ahí consigue el grado de doctor. Aprueba las oposiciones en el 81, y primero está en Ciudad Real, y luego se mueve unos pocas semanas, dos meses tan apenas, al Instituto de Almería. Aquí hay una duda de para qué se va Almería. Él quiere, y la idea que lleva durante toda su vida es llegar a Madrid. Zaragoza es el destino último, pero no era su idea, él quería estar en Madrid, como casi todos los catedráticos de instituto que querían estar en Madrid. Ciudad Real, evidentemente, está más cerca. Hablando con Jesús Cobo, que es especialista en Toledo, y en el Instituto de Toledo, él me comentaba, cuando estuvimos grabando en Toledo, que su sensación es que él se enteró de que iba a salir la catedra en Toledo. Y para alcanzar un mérito más, decir que había sido catedrático de instituto en otro instituto, se entera del concurso por méritos que hay en Almería, echa la solicitud, gana el concurso por méritos, no hace ningún tipo de oposición y se va dos o tres semanas, bueno, está realmente dos o tres meses aquí en Almería, y luego se mueve a Toledo. Y gana la oposición de Toledo. O sea, que esto también es muy interesante porque tiene una mentalidad muy actual de conseguir méritos para ir avanzando en la carrera docente. Es más, por ejemplo, en el Instituto de Logroño, que mirando el expediente suyo personal, solo estuvo un año dando clase, pero le solicita al secretario que le justifique que ha estado allí dando ese año clases. O sea, que los papeles, hace 100 años, todavía eran los méritos, todavía o ya era lo fundamental. Y Zoel se da cuenta de esto. Esta fotografía nos la han cedido el Instituto de Toledo, y Zoel es este de aquí. Los tres profesores, que son los que llevan el bastón de mando, no solamente como símbolo, sino que también se ejercía con el bastón de mando. Es más, esto no sé si contarlo, pero bueno, ya que estamos entre amigos, lo voy a contar. Se ha localizado recientemente un expediente de faltas que Zoel tuvo con otro profesor en la Universidad de Zaragoza. Llegaron a las manos. Y entonces, es el expediente de faltas que le abren a él y todo el suceso que pasa. Se puede localizar por internet en el archivo histórico de la Universidad de Zaragoza. Entonces, eran otras épocas y eran otros tiempos. Eso es así de claro. Yo siempre comento que Santiago Ramón y Cajal quedaba para pegarse en el río con otros muchachos. O sea, que era otra situación diferente. Desde, gana la oposición de catedrático a la Facultad de Ciencias de Zaragoza, primero de geometría, general y analítica, y luego se cambia a la de cálculo infinitesimal. Está ya casi 30 años en Zaragoza como catedrático. No ocupa cargos académicos. Esto es cierto, solamente fue decano por nombramiento del rector. Pero ni siquiera aparece en el libro de la Facultad de Ciencias de Actas ese nombramiento porque él renuncia inmediatamente. No acepta el cargo. Le nombra el rector a dedo y él dice que no lo acepta. Sí que está recogido en un periódico en el periódico de Huesca, en el diario de Huesca, que los alumnos por ese no nombramiento le regalaron una cena. Le invitaron a cenar en ese día. Fue el único cargo académico que llegó a no desarrollarse. Y se celebró. Luego la jubilación es en 1918 y ya muere en 1924. Bien, entonces, esto en cuanto a su labor. Esta es una hoja de servicios en los que él va marcando, se conserva en la biblioteca García Galdéano y en Zaragoza y está escrito de su puño y letra que se había gastado 7.000 duros en su biblioteca, que él lo llevaba Mi Arsenal y otros 7.000 en sus publicaciones de propaganda. Y vivo con privaciones que otros no tienen. Era muy quejica. Es así. Esto era así. Cuando él muere deja una pequeña herencia, una buena herencia, tanto a la Facultad de Ciencias, por eso pone el premio García Galdéano, como a un heredero suyo que era su sobrino, que era Miguel Lavarrete. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Entonces, Miguel Lavarrete, que es uno de los... Tenía muchísimos sobrinos, pero a ese le deja la herencia. Tenía dinero, pero siempre se estaba quejando de que se gastaba el dinero en los libros y en las publicaciones que tenía que pagar de su bolsillo. Esto también me lo han enseñado, que tienes que no solamente contar las cosas positivas, sino las cosas negativas. Dice, y aquí está resumida su filosofía. Dice, lo conveniente, antes de pensar en nuestras investigaciones, sería conveniente estudiarlas ajenas, no caer en ridículo, inventar lo que está universalmente conocido. Lo primero es leer o escuchar las lecciones de lo maestro. Lo segundo, asimilarlo y digerirlo. Y lo tercero, si ello alcanza nuestras fuerzas, y esto es lo más difícil o menos reconocido, lanzarnos a nuestras propias investigaciones. Claro, Zoel llega a la universidad, por así decirlo, cuando ya es bastante mayor, digamos, para lo que es el mundo de investigación. Llega casi con 40... En el 89, 43 años tenía, cuando llega a ocupar la cátedra de geometría. ¿De acuerdo? Entonces, él nunca investiga, propiamente dicho, como un investigador, y eso es una de las cosas que siempre se le ha criticado para reconocerlo como un matemático, pero en cambio de descubrir mediterráneos, creí que era interesante rebustecer los espíritus informándoles de lo que ya existe. Esta era su filosofía. Mi empresa matemática comenzó en 1874 con folletos y obras encaminadas a reformar nuestra eficiente enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un programa de análisis matemático. Voy a comparar los dos programas de análisis matemático de los dos profesores que daban esta asignatura. Y entonces, uno era muy elemental, ¿de acuerdo? Pues yo qué sé, grado y peso de un monomio respecto a otros valores, algoritmos. Este es el elemental, relaciones mónicas, tablas trigonométricas, ¿de acuerdo? Tablas logarítmicas. Y este es el de Zoé, fórmula de interpolación, fórmula de Lagrange. Este era el programa de cálculo infinitesimal del año 1808-1809. Pero es que esto continúa, o sea, este era, lección 44, determinación de las integrales definidas por la integración de ecuaciones diferenciales. Método de D'Alembert para integrar las ecuaciones simultáneas, ¿de acuerdo? O sea, que cubatura de sólidos y áreas, aplicaciones de las integrales definidas. Entonces, él da un programa que es muy exigente de análisis matemático. Y hace que él cree que esto es lo que hay que hacer para subir el nivel matemático que tenía España. Y él se pegaba con, él se presenta, siendo catedrático en Zaragoza, se presenta oposición a catedrático de instituto que hay en Madrid y no las gana. Porque, siento decirlo, pero no lo querían aquí en Madrid. Entonces, lo querían ahí en Zaragoza porque él discutía con catedráticos de la Universidad Central sobre qué había que enseñar, qué geometría había que enseñar y qué principios pues había que contar. Lo que voy a poner ahora es una relación de las obras de Zuel García Galdeano que son 191 más 1 porque estamos encontrando, este más 1 es porque hemos encontrado alguna que no está en esta relación y, bueno, hemos encontrado otra más y esta es de Mariano Hormigón. Mariano Hormigón, su tesis doctoral va sobre Zuel García Galdeano y sobre la situación política y social del momento, y el trabajo que lleva el recopilar las 191 obras es increíble. O sea, esto es una de las cosas que hizo muy bien Mariano Hormigón y es la recopilación. Aquí hay de todo, aquí hay desde libros, por ejemplo, hizo un tratado de análisis matemático de cinco tomos espectacular, están aquí puestos hasta, yo que sé, reseñas muy cortitas que luego hizo en el progreso matemático, pero que él firmaba. Entonces, publicó artículos, publicó tres en el Ensign Mathematics, en la revista de la Sociedad Matemática Española, en la Gaceta de Matemáticas Elementales, en la revista de la Academia de Ciencias, y excepto en la primera revista francesa, pues todas las demás son nacionales, y en el progreso matemático que era su revista. El progreso matemático es increíble también, es una de esas cosas que como alguien puede en Zaragoza hacer la primera revista matemática, pero hacerla él solo, o sea, hacerla él solo significa que en su casa, que vivía en Coso 99 en Zaragoza, era donde estaba la oficina de la revista, recibía los originales, escribía las cartas para los autores y bajaba a Coso 100, justo cruzando la calle, donde estaba la imprenta y llevaba para hacer las copias. Bien, la idea del progreso matemático le viene de un profesor de física que conoce, que era José Muñoz de Castillo, que conoce en Logroño. Este le comenta que sería interesante hacer una revista que se titulara y que, bueno, una revista matemática hizo él, se le ocurrió la idea de titularla el progreso matemático. Con el progreso matemático él se da cuenta de varias cosas. Primero consiste en divulgar en artículos y reseñas de teorías actualizadas. Esto es de María Normigón. Puede publicar artículos originales que él mismo puede escribir y le permite intercambiar revistas. Él también se da cuenta, llegando a Zaragoza, bueno, yo creo que la afición le viene ya de Madrid, de conseguir revistas internacionales, de conseguir, aunque sea comprando las de su bolsillo, de conseguir esas revistas internacionales. Pero se da cuenta de que si él tiene su propia revista la puede utilizar de intercambio. ¿De acuerdo? Entonces, le permite intercambiar. Esto es una portada del año 93 donde están los colaboradores. Seguramente no se distingue, pero si se acerca uno un poco, pues se ve Peano, que está allí. Está Venturas Prosper, Venturas Prosper, pero también está, por ejemplo, Durán y Loriga, capitán de artillería. Está Echegaray, está, pues, La Seine, francés. Entonces, tiene colaboradores, tiene colaboradores internacionales, algunos, por ejemplo, Cesaro publicó allí, entonces sí que tiene. Y estos son, todos estos son los listos, la lista de suscriptores del año 1894. La primera que pone es la Academia de Ciencias de Madrid. Ahí lo pone. Y todo lo demás, hasta aquí más o menos, son, por ejemplo, está bien porque tiene los escolapios. Tiene Escuela Espías de Pedro de Cardeña, Escuela Espías de Molina. Yo que soy escolapio, pues mira, los menciono aquí. Pero luego ya, gente particular, todos estos son los que pagaban de su bolsillo la suscripción a la revista. A lo más, llegó a tener 90 suscriptores en toda España. O en todo el mundo, mejor dicho, porque tenía suscriptores internacionales. Pero en con todo, o sea, que hubiera 90 personas interesadas en una revista de matemáticas, ya es interesante de por sí. Yo que sé, aquí hay nombres que yo nunca los había oído nombrar. Por ejemplo, Nicolás Ugarte, dices este, porque se interesaría en el progreso de matemáticas, algo tendría, ¿no? Bueno, voy a poner un vídeo, porque desde, este vídeo no tiene sonido, así que lo puedo ir poniendo ya. Este era de la exposición de Zoel. Entonces, en el momento que llega a Zaragoza, él empieza, le permite, la situación de la universidad, le permite el asistir a congresos internacionales, a congresos nacionales e internacionales, aquí. Entonces, por ejemplo, no hay un listado de a cuántos congresos asistió, que fue bastante, es para la época. Yo he puesto más de 20, pero el listado no se tiene. Los hemos clasificado por los de la Asociación Francesa para el Avance de las Ciencias, sabemos que asistió Alde Bessanson, Sadinetien y París, en 1900. Estos son fotografías, pues, un poco para ilustrar, y para, pues, esto estaba puesto en unas pantallas. Entonces, en algunos de estos congresos, bueno, esto sí que lo hemos encontrado, en las actas del congreso aparece su nombre como asistente, asistentes extranjeros, ¿no? Y en algunos de ellos también publicaba, por ejemplo, algunas de sus obras salen en las actas del congreso. También ocupó ciertos cargos en algunos de estos congresos como presidente de la sección de historia o presidente de la sección de didáctica. Estaba él más interesado en didáctica de las matemáticas que en otras facetas, ¿no? Aunque la verdad que sus libros, por ejemplo, el análisis matemático que he comentado, esta es muy actual en lenguaje y es muy bueno. Entonces, estos son congresos, ahora pondré los ICM a los que estuvo, ¿vale? Y en eso ya saltaré el vídeo. Y en los ICM, me voy a ir adelantando, en los ICM asiste a todos menos al primero. Al primero tenía idea de ir al de Zurich de 1897, pero dice que por enfermedad no puede ir. Y tenemos cartas que, tenemos cartas en las que él se lamenta de no haber ido. Pero a todos los demás, París, Heideberg, Roma, Cambridge y Estrasburgo, y aquí ya casi contaba 74 años, fue hasta Estrasburgo, ¿no? Entonces, en el primero, aquí sabemos que físicamente no estuvo, porque sale en las notas, como digo, sale aquí en alemán que Zoél García-Galdeano no puede ir, pero que ha enviado su comunicación para que salgan en las actas del Congreso. Y ahí sale su publicación. Bien, voy a llegar a esta siguiente porque se me va a interesar. París. En París está. Solo hay tres españoles y uno de ellos está. Pero no es solo eso, sino que estuvo en la charla famosa de David Hilbert. David Hilbert habló por la mañana sobre los problemas del milenio y Zoél habló por la tarde, lo cual es increíble que tú estés en la charla y además luego en la sesión de la tarde participes. Entonces, ese también es un bonito detalle. Y eso es una de las cosas que queremos hacer con el documental. Si podemos, ir a la Sorbona a grabar al anfiteatro Chasles, que es donde se pronunció la conferencia de Hilbert. Ahí está. Y ahí está la charla de Zoél por la tarde para grabar allí. Bueno, esta me la voy a saltar ya. ¿De acuerdo? Ahí van saliendo las obras de los ICM. ¿De acuerdo? Entonces, voy a pasar a otra cosa y esto sí que es original de un artículo que ya tenemos subido en el Archive y es que encontramos, bueno, ¿cómo encontramos esto? Fue un poco curioso. Encontramos que perteneció a sociedades científicas. Hasta ahora no lo habían dicho. Las sociedades científicas de la época, la que empieza a coger fuerza es el círculo matemático de Palermo. Luego, la sociedad matemática francesa, la sociedad alemana y la sociedad, la American, bueno, no es la American, es la Mathematics American Association, que también perteneció. Esto es original, hasta ahora nadie lo había dicho. Lo primero que encontramos fue la de la sociedad francesa y la del círculo matemático de Palermo, consultando bases, ¿no? Pero luego encontramos en la Facultad de Ciencias apareció una hoja de servicios donde él dice expresamente que en el año 1891 es socio del círculo matemático de Palermo en el 96 de la Alemana y en el 1900 de la Francesa. Entonces, ahí aparece, aunque nosotros ya lo habíamos localizado, habíamos localizado dos de ellas. Entonces, en PIDA, sabemos que perteneció a estas cinco, bueno, también perteneció a la Asociación Francesa para el Avance de las Ciencias, pero luego se deja aquí, esto es rastreando los anuarios que van saliendo de estas asociaciones, en esta pertenece en estos años y luego deja de pertenecer. Al pertenecer a la sociedad francesa, a la sociedad matemática francesa, también está involucrado en todo lo que es el repertorio bibliográfico de las ciencias matemáticas que se hace bajo la presidencia de Poincaré. Esta idea era conseguir una lista de todos los artículos que había habido en matemáticas en el siglo XIX, lo cual era como un machiner, pero a lo bestia y solamente del siglo XIX. Increíble, lo que hacen son fichas, al principio iban a hacer unos libros pero luego hacen unas fichas e involucran a todo el mundo científico conocido. No sé cuántos países están, aquí lo pongo, como era esto, 16 países, 300 revistas, 20.000 referencias y el 50, creo que deben ser 50 gente o 50 matemáticas que están trabajando. Zoel era el español que mandaba las referencias españolas de la obra y aquí en esta ficha hay una de las obras de Zoel, de acuerdo, mencionada. y esto es el sobre que manda a la Mathematica Association of America en 1920 para hacerse socio. Ya a punto, ya está jubilado, pero él se da cuenta que los americanos, los estadounidenses van a ser la asociación o el país que va a empezar a empujar de la ciencia. También es interesante cómo se va haciendo socio de cada una de las sociedades, primero de los italianos, luego de los alemanes, luego de los franceses en el momento en que la ciencia, bueno, esto podía ser discutible si fue primero digamos el centro científico París o Göttingen, seguramente Göttingen fue más tarde que París, pero él se hace primero socio de la alemana y luego de la francesa. Bien, entonces esto lo tenemos en un artículo. Y ahora voy a pasar ya a la academia porque he estado mencionando cosas, la academia. Entonces, la relación con Zoel y con la academia también es bastante interesante por varios motivos. La primera de ellas a que a mí me interesaba por varias cosas son las cartas. O sea, Zoel era un escritor compulsivo, pero compulsivo, o sea, escribía cartas sin parar. En Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza yo no he visto ni una sola carta que él recibiera. Él recibía las cartas, claro, en su casa, en el 99 y luego recibía las cartas cuando se mudó a la otra casa en Cervantes. No hay ninguna carta. Lo que sí que hay son cantidad de cartas a donde las enviaba. En España localizó tres sitios. Uno es este, la Academia de Ciencias, otro es la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes, porque fue becado por la Junta de Ampliación de Estudios dos años, en 1910 y en 1911, entonces toda la correspondencia que emitía allí. Y el otro sitio donde hay cartas y están las originales es la Biblioteca Menéndez Pelayo, porque con Menéndez Pelayo tenía relación de preguntarle cosas, de historia, y entonces le enviaba las cartas y el otro le respondía. Pero siempre son cartas de Zoé a la otra parte y no tenemos las de la otra parte respondiéndole. Y eso es una pena. Y esto pasa en todos los sitios. No hay en la otra dirección que le envíen. Lo que sí que hay son borradores. Por ejemplo, Mittal de Fler, que se escribió también con Mittal de Fler y tenemos las cartas con Mittal de Fler. Tenemos el borrador, porque Mittal de Fler escribía primero y eso se guarda en el instituto y luego lo hacía limpio y lo enviaba. Entonces tenemos el borrador de la carta. Luego borradores sí que hay, algunos. Entonces, en la Academia, como digo, había la primera relación es que él se presenta a dos concursos que convoca la Academia en 1878 y 1879. Él está viviendo en Madrid, está aquí, entonces presenta las memorias. Entonces, no las gana, porque lo que gana son dos menciones honoríficas, digamos, el tercer premio y el primero iba sobre números complejos y a mí lo que me gusta es cómo él presenta el lema de su memoria. Son anónimas, evidentemente, y entonces él utiliza una frase de Rey Heredia. Esta es una fotografía de Rey Heredia sobre que la matemática es la metafísica más luminosa, más legítima, más autorizada para la verdadera crítica. Esta frase de Rey Heredia está sacada de la página 20 del libro de Rey Heredia sobre la teoría trascendental de las cantidades imaginarias que fue publicado en 1865. Es un libro espectacular de números complejos que ya utiliza el lenguaje moderno de números complejos y que Zoé se inspira para hacer la memoria y le da ese tributo a Rey Heredia. Esta es una de las menciones sonidíficas en la segunda que gana el año siguiente se llama el álgebra histórica y críticamente considerada y aquí no he puesto nada porque no tenía nada y gracias a Juan Carlos me ha bajado el sobre de donde metía el lema y su nombre el lema estaba aquí solo se abrían los sobres ganadores los que perdían pues se destruían y este es el informe que hizo la sección de exactas para darle la mención honorífica ¿de acuerdo? en el informe no está firmado porque viene como sección de exacta pero se vuelve a conservar el borrador y en el borrador sí que está firmado luego diré quiénes son los que firman el informe así que esto lo puedo ya completar pero ahora se queda en blanco no solo en los premios o él en el progreso sacaba la convocatoria de los premios esta es del año esto no está puesto sí bueno son los premios de 1895 y creo que está publicado en 1894 entonces él ponía la convocatoria de los premios en la revista del progreso matemático total que lo nombran académico correspondiente ¿de acuerdo? es académico correspondiente y lo nombra en 1884 este es el informe de de porque lo nombran académico correspondiente de los méritos de la mención honorífica y además con tres menciones honoríficas además ha creado distintas obras eso es no me estoy equivocando no bien hay distintas obras interesantes ¿no? los méritos que hace bien ¿quién lo firma? lo firma Eduardo Saavedra que está aquí está Francisco de Padua y Márquez y aquí está Joaquín de Barranquer bueno es esto Eduardo Saavedra que a mí algo me sonaba los demás no me sonaban nada tengo que reconocerlo entonces la comisión da por bueno el nombramiento de la sección de exactas y entonces lo que me he preocupado esta es la carta que le dirige que se conserva aquí también al secretario que era Miguel Merino agradeciéndole el nombramiento y que va firmado por Zoel viene a decir que si lo duro que es esta vida de ser matemático pero que le agradece muchísimo y que esto es una recompensa que le corrige todas las contrariedades que ha tenido y que no ha podido todas las contrariedades que le haya dado la vida lo nombran estando en Toledo en 1884 aquí yo también me preguntaba algo y es bueno ahora hago un pequeño comentario de los que lo nombran y es era profesor de instituto había escrito algunas obras de álgebra había ganado las dos menciones honoríficas no son méritos un poco escasos para que lo nombran académico correspondiente la respuesta es que no luego lo comentaré la verdad que yo creo que acertaron o sea es una de esas cosas que acertan Edardo Saavedra pues bueno qué decir de él fue vicepresidente de la Real Academia fue presidente de la sección de exactas pero no solo eso sino que es que fue académico de la historia también fue fundador de la Real Sociedad Geográfica de Española fue miembro de la Real Academia de Española ocupaba el sillón de la B mayúscula gran mérito gran cruz del mérito naval distintivo blanco fue el que descubrió las ruinas de Numancia fue un destacado arabista que fue por lo que le llevó a la Real Academia Española fue director de obras públicas en las que llegó de la mano de Echegaray fue arquitecto del Jardín Botánico también influyó en el Prado y fue amigo personal de Leonardo Torres Quevedo ¿de acuerdo? del cual dijo que pues la memoria sobre las máquinas algebraicas es un suceso extraordinario de la producción científica luego es un genio y también que me acuerdo ganador de la medalla Echegaray que va a ser de nuevo recientemente concedida entonces fue una de esas figuras hizo él en uno de los libros que publica en Toledo en el Instituto de Toledo los problemas de aritmética y álgebra se lo dedica a Eduardo Saavedra digamos en agradecimiento le dice que es una una modesta contribución lo típico de escaso mérito real pero que si lo acepta le servirá pues de débil testimonio del respeto admiración y gratitud que le atribuye su amigo y servidor luego también Zoel aquí también está aquí ya es año 85 ya pone doctor graduado esto es curioso que ponga doctor graduado y es que hemos descubierto que no consigue el título de doctor hasta 1887 él lee la tesis por así decirlo en 1881 pero no paga el dinero hasta el 87 y como no le pagan el dinero pues no da el título y entonces lo que a él se le ocurre es doctor graduado luego ya firma como doctor en ciencias exactas pero de momento él firma como doctor graduado eso sí que es curioso los otros pues Francisco de Padua Márquez y Rocco este pues era historia publicó tenía la medalla 29 ingresa en 1875 y con el discurso historia de las ciencias náuticas en nuestra península era brigadier de la armada director del real observatorio del observatorio de la marina aquí hay un error director de la escuela de estudios del colegio naval consejero de instrucción pública y autor de diversas obras científicas en la allí en San Fernando tienen esta placa y esta es una de las memorias sobre un eclipse solar que se produce no me acuerdo en qué año pero de las cuales pues es el autor estas fotografías las he encontrado que para la academia puede ser interesante porque algunas no están en la página web el otro es José María Barranquer y Rovira el tercero que este era era geodesa era o geodesta creo que se dice era coronel de ingenieros y era geodesta del instituto geográfico eso es comisión geodésica colabora en la comisión geodésica del mapa de España miembro de la legión de honor de Francia y fue tesorero de la academia y bibliotecario de la academia de ciencias ingresa tiene la medalla 24 y ingresa en 1881 y es famoso porque utiliza este péndulo para el estudio si lo buscáis por Wikipedia la verdad que no hay mucha información sobre ellos pero bueno esta fotografía también me costó bastante encontrarla pero la encontré al final y está en un podría pasar la referencia de acuerdo pero bueno en Wikipedia lo relaciona con este péndulo para el estudio de la geodesia y entonces bueno también dije bueno en ese año ¿a quién nombran académico correspondiente? llevo 41 minutos voy a intentar ir acabando ya pues nombran a Casimiro de Buena y García y Tejada que de nuevo es otro ingeniero de la armada un militar y bueno este estaba en el consejo superior de la marina fue un encargado también de la reproducción de las tres calaveras y era un aficionado increíble a la fotografía es más esta fotografía suya está en una revista de fotografía de la época tiene trabajo sobre astronomía y Ricardo Bayer Illa también fue otro académico correspondiente de este año también militar teniente coronel de artillería un montón de distinciones de Curbanca este luchó peleó y tiene las distinciones fue herido en algún combate y escribió un libro que esto es lo que creo que le valió que es sobre la divisibilidad de los números enteros este libro es por las críticas de Miguel Medino dice que es buenísimo la elegancia la manera de presentar las propiedades de los números la limpieza pues que es uno de los libros espectaculares y de académicos extranjeros de ese año correspondientes está Antoine François-Youx de Cali que este durante 50 años se dedicó al estudio de los fluidos del agua en diversas condiciones y cómo podía ser aplicado esto para sacar fuerza hidráulica incluso esta memoria es una de las que tiene siempre la mencionan como uno de los antecesores fue un académico de sociedades de la sociedad física de Ginebra de Turín de Roma de Lisboa caballero de la legión de honor y este es el certificado de que lo nombran caballero de la legión de honor de Francia lo que no he conseguido es una fotografía este no me he esforzado pero no lo he llegado a encontrar seguramente tendrá bien a partir de ahí del nombramiento como académico Zoé se dedica a pedir a dar y a pedir es así de claro le pide a la academia por ejemplo en 1893 que si le puede dar algún tipo de fondo porque va a ir al congreso de Bessanson que he comentado anteriormente entonces si le puede ayudar de alguna manera y a cambio pues que le entrega los números del progreso bueno al cambio dice que bueno que tiene el detalle de entregar los números del progreso matemático de acuerdo y además esto es curioso dice que podría entregar una nueva memoria de la de cantidades de la de números complejos de cantidades imaginarias con mejoras y que si la academia las podría publicar esto es así o sea él estaba buscando todo el rato que alguien le echara una mano y que no tuviera que pagar de su bolsillo la impresión de las cosas bueno esto es en 1893 avanzamos en el tiempo esto ya es 1913 1914 y es que a la academia le piden que informe de las obras de Zoel García Galdeano y se lo pide el ministerio de instrucción pública ¿por qué hacen esto? porque dependiendo de los informes que recibían de la academia el ministerio compraba o no compraba los libros para Zoel era increíble era muy bueno que le compraran los libros porque de esta manera ya los tenía vendidos si no se los compraban lo que acababa haciendo era regalándolos regalándolos a las bibliotecas y esto es también muy bueno porque puedes encontrar libros de Zoel incluso la revista del progreso matemático en librerías que ni te lo esperas incluso yo que sé por ejemplo en Nueva York por todo el mundo están diseminados y entonces estos son los informes o la copia de los informes y hay algunos que se dan que son hay dos categorías y Zoel le preguntan esta carta de cuál es la diferencia porque unos libros los hacen de una categoría y de otra categoría entonces aquí le pide al secretario creo que era Francisco Armillaga creo que era el secretario en ese momento que le pide que le aclare un poco con este tiene mayor correspondencia por ejemplo la jubilación cuando le llega el momento de la jubilación se lo toma horrible se lo toma muy mal tan mal que le dice amigo mío tengo el sentimiento de comunicarle que he sido jubilado por haber cumplido los 70 años para él es una pena una tristeza impresionante el que le jubile y que ese es su único pecado pero que tiene fuerzas todavía para hacer cosas y que quiere seguir trabajando evidentemente el sueldo se lo reduce y empieza a tener problemas económicos no problemas económicos para vivir porque era matemático era austero no tenía mujer no tenía hijos no gastaba en tan apenas pero sí para el publicar las cosas a pesar de eso como he dicho deja una buena herencia y esta es la última carta que se conserva en vida y aquí ya le dice que todavía no le han concedido el permiso para contar el curso de crítica científica que se lo tenía que conceder el ministerio porque a los catedráticos jubilados les dejaban contar algunos cursos siempre y cuando tuvieran el beneplácito de la academia que ya lo había recibido y podía contar este curso y entonces aquí en esta carta la he puesto porque aquí en la última frase escrita es increíble que diga en esta nación hay odio a las ciencias y esto es lo último que escribe que yo he visto de su puño en letra está fechado el 3 de febrero de 1923 él muere al año siguiente en 1924 ya la letra está totalmente aquí habla de dinero de nuevo 430 pesetas que era lo que le quedaba de la jubilación y que con eso no podía hacer nada y esta es la última carta que se conserva en la academia pero a su muerte yo creo que hay varias cosas esta es una crónica que hace rey pastor y que la publican en el diario La Nación esta me la han enviado desde el diario La Nación y aquí por ejemplo comenta que en 1919 con motivo de su jubilación forzosa nos congregamos en Zaragoza sus alumnos sus admiradores y sus discípulos para rendir un merecido homenaje a la tetánica a la tenacidad del cíclope que durante medio siglo golpeó reciamente en el yunque de la ignorancia para forjar una nueva cultura pero en aquel acto solemne de pleitesía a sus merecimientos había más de lástima que de comprensión entonces queda siempre un poco el regusto ese de nunca se le ha reconocido lo suficiente nunca ha tenido reconocimiento suficiente en cierta manera porque por ejemplo en el discurso de ingreso de José Augusto Sánchez Pérez en esta academia comenta lo siguiente en el año 1900 me vi comprometido a dar una conferencia en el Ateneo Científico Escolar que habíamos fundado a algunos alumnos en la Facultad de Ciencias de Zaragoza acudí en auxilio a mi inolvidable y bondadoso maestro Don Zuel García Galdeano pidiéndole algún tema e indicaciones para su desarrollo rebuscando en su magnífica biblioteca que la tenía magníficamente desordenada me proporcionó varios libros de carácter histórico con el que pudiese preparar un estudio acerca de las curvas ideadas por los geómetros antiguos cuando estos perseguían la resolución de los célebres problemas de la trisacción del ángulo la cuadratura del círculo o la duplicación del cubo esto fue lo que el comienzo de mi afición a la historia de las ciencias desde entonces me deleitaba cada día más los trabajos sobre historia y bibliografía científica no es extraño pues que elija un asunto histórico como tema de mi discurso aquí hay algo aquí hay algo y es que aparte de que la biblioteca de Zoal yo me la imagino o sea tenía que ser su casa llena de separatas llena de libros llena de cosas tenía que ser llena de los modelos modelos en escayola que llegó a comprar o sea compró modelos escayola de superficies que las tenía en su casa tenía que ser espectacular su casa de Coso 99 y entonces ya lo que queda por venir ¿qué estamos haciendo? bueno pues estamos haciendo un documental de Zoal García Galdeano y ahora la gente que quiera colaborar va a poder colaborar porque tenemos abierto un proyecto de crowdfunding que es un micromecenazgo que la gente que quiere poner dinero pues se le dará recompensas ¿no? entonces solo hay que poner precipita en Google y te lleva a la página y allí puedes pinchar en el proyecto Zoal García Galdeano y lo que tenemos ya es un trailer que lo vamos a poner un trailer del documental estuvimos aquí grabando en la academia también y en otros sitios entonces este es el trailer ¿qué tal? ¿cómo estáis? bien ¿cómo se llama este colegio? García Galdeano ¿sabéis quién era García Galdeano? sí sí a ver el García Galdeano fue un matemático que nació en Pamplona en 1846 y escribió varios libros de matemáticas ¿y os gustaría saber algo más de él? sí sí pues vamos allá el principio del siglo XX para la ciencia española se suele denominar edad de plata debido a que hay un gran avance tanto en las ciencias como en las artes en la literatura y en todo tipo de ramas del saber este gran avance de las ciencias en el siglo digamos tiene unos precursores a finales del siglo XIX oye qué sitio más bonito qué es este sitio extraordinario aquí he vivido yo otras veces que es cuando me vine para la sesilla a Madrid la colina de los chopos la colina de los chopos un sitio espectacular oye ¿me lo tienes que enseñar? pues lo vamos a ver todos venga el colegas el colegas de las ciencias es un personaje muy singular es un matemático que en esa época tiene una presencia internacional inusual para los pocos matemáticos que había haciendo investigación en esa época fue presionado para asistir a los congressos internacionales de matemáticos que son los eventos más importantes que se realizan en el campo de las matemáticas. Es nombrado académico correspondiente al año 1884, curiosamente cuando era profesor del Instituto de Toledo, no era todavía catedrático de universidad. Bueno, y ya para terminar, con esto ya me callo. Queda por venir. A mí hay aspectos biográficos de él que me interesan, lo que comento de Valencia, digo, ¿qué haría en Valencia formándose? El sobrino, Miguel Navarrete. Yo creo que el sobrino vivió con Sol cuando era pequeño. Estamos estudiando la tesis doctoral que hemos localizado, ya la tenemos digitalizada y la estamos transcribiendo de la Universidad Central. Porque además yo creo que la tesis va a tener relación con este trabajo, con la memoria que él presenta sobre el álgebra. La tesis es del álgebra. Listado de los congresos nacionales e internacionales que he comentado, luego hemos descubierto que Yas Jadamar estuvo en Zaragoza, lo cual es increíble. Yas Jadamar estuvo en Madrid, que fue invitado por Rey Pastor, pero es que a mí me resultaba muy raro, Jadamar es el primer académico correspondiente de la Academia de Ciencias de Zaragoza. Entonces, que nombraran a Einstein, también estuvo y fue nombrado académico correspondiente, que nombraran a alguien académico correspondiente sin haber estado en Zaragoza. Y es más, cuando muere Zoel, queda constancia de que Jadamar manda una carta a la Universidad de Zaragoza dándole el pésame. La carta yo no la he visto porque está perdida, pero Mariano Hormigón la transcribió en un artículo en el año 80. Entonces, son demasiados detalles, se tenían que conocer. Y se conocía. En la sesión... Es que Jadamar tiene un artículo en la revista de matemáticas de progresos que le invitó Zoel a escribirlo. Ah, en realidad lo tradujeron aquí. En el progreso matemático. En el progreso matemático. No, pero bueno, sí, a ver, el progreso matemático hacía muchas transcripciones, traducciones de artículos y les pedía permiso a los autores para transcribir, eso es, sí, sí. O sea, que no era solamente conocimiento postal, sino que luego estuvo... Y lo que hemos localizado fue las charlas, de qué habló y qué fechas habló. Luego, por ejemplo, hace dos semanas, porque iba buscando una separata, subía a mirar las separatas y empecé a mirar separatas que están muy clasificadas, justo como nunca se hace ahora, porque ahora vas a mirar la referencia que te dice la bibliotecaria. Pero ahora empecé desde el principio hacia adelante. Y me encontré con una separata de 1913 de Marshall Grossman y de Einstein. Pero es que la separata está sin abrir. O sea, solamente está abierta por la mitad y está pegada, como antes estaban, sin guillotinar por la parte de arriba. Y digo, se conocieron. Einstein estuvo en Zaragoza en 1923. Nadie dice que Einstein vaya a Zaragoza por Galdeano, eso no creo que se vaya. Pero la clave está en el otro, está en Marcel Grossman, que era el matemático que colaboraba con Einstein. Coincide Marcel Grossman y Zoé García Galdeano en el ICM de Cambridge, en 1912. Puede ser que le diera la separata. Y entonces está marcada y entonces está la separata. Pues esa historia es también muy bonita. Y a mí hay otra historia que me gusta y es los alumnos que se forman. Hombre, ha estado 30 años dando clases, no solo daría clases a Rey Pastor, que parece el alumno, por tamaño, por influencia, evidentemente Rey Pastor el más importante, todo lo que significó. Pero estuvo 30 años y hay otra gente que ha quedado eclipsada, como Iyaralar, Izuzkizarana, que son licenciados en exactas y que tienen un desarrollo. Por ejemplo, Izuzkizarana montó una empresa que todavía funciona y, bueno, con diversas modificaciones, evidentemente, en Zaragoza, pero que este lo tienen sus herederos, evidentemente, pero León Izuzkizarana estudió exactas en matemáticas en Zaragoza. Y luego dio clases a académicos como Patricio Mozota o Salvador Amado Lóriga, que fue director de la Academia General Militar de Zaragoza. O sea, que es que hay mucha gente y muchísima influencia que tuvo Zuel García Galdeano, que luego, posteriormente, dieron sus frutos. Entonces, todo esto que estamos trabajando, pues, son de investigación, son cosas de investigación. Y ya me callo, que ya he pasado, llevo 55 minutos que lo voy a ir en el ordenador. Lo siento por el retraso. Gracias. Gracias.